Tras criticar fuertemente a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles durante su término como jefe de Alguacil entre 2018 y 2022, Alex Villanueva ahora busca un puesto en ese organismo gubernamental con el que además tuvo continuos choques. ¿Por qué busca ese puesto? El condado es responsable por la salud, la seguridad y el bienestar del condado. En esos tres elementos han fracasado de una forma histórica. La Junta de Supervisores atiende necesidades de unos 11 millones de angelinos que incluyen servicios de salud, hospitales, transporte y seguridad, así como la responsabilidad de asignar fondos al departamento de Alguacil. ¿Qué cambios busca hacer y cómo pretende hacerlo? Bueno, primero el elemento de seguridad es uno muy obvio. Quiero reenforzar y reestablecer el departamento de provecho que ellos han tratado de eliminar y necesitamos que tengamos oficiales de provecho para supervisar a los que han ingresado y han dejado libres condicionalmente de las cárceles. Villanueva retará en las primarias de marzo a la actual supervisora Janice Han, quien busca su tercer término por el Distrito 4, que es hogar de dos millones de residentes y es el segundo con más hispanos del condado. El pueblo, dice, es su principal motivo para buscar el puesto político. Porque quieren ver cambio. La situación estática, sin cambio, va a resultar en más crimen, más indigencia, más miseria para el pueblo. Villanueva aseguró que entre sus planes está poner mano dura contra el crimen organizado que azota a la región, combatir la indigencia ofreciendo ayuda de salud mental, así como para quienes sufren de adicciones. De ganar la contienda, Alex Villanueva haría historia al convertirse en el primer hombre latino en la Junta de Supervisores del Condado, cuyo término iniciaría en diciembre de 2024. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo.